El Dependiente creo que se ha caracterizado por uno de los equipos que acá en Argentina le gusta tratar bien el balón, que quiere salir jugando, de hecho por momentos a veces por ese mismo querer salir jugando nos equivocamos entregando la pelota, pero siempre queremos el deseo de jugar con la pelota al pie y bueno, esperando de que nosotros podamos de alguna manera u otra ir mejorando y bueno, buscar lo más alto de la tabla, va a ser difícil, pero vamos a estar de querer sumar día 3 y de querer terminar el torneo de la mejor manera. Ya pasaron las derrotas ante Racing y River y el empate con Boca, San Lorenzo representará el último clásico que le queda en este torneo al equipo de Mohamed, que necesita volver al triunfo después de 3 fechas sin lograrlo. El clásico que tenemos ahora, queremos ganarlo, queremos ganar un partido de los importantes que por ahí todos son importantes, pero esos partidos que le encanta la hinchada, de que el hincha quiere ganar, de que el hincha quiere sacar el pecho por su camiseta, entonces bueno, esperemos de poderlo hacer, de poder demostrar lo que hicimos en Cancha Boca, obviamente agregándole unas cositas y sumando, sumando a 3 que va a ser muy importante para nosotros.